Resulta el circular de las personas, porque quizás el padre de nuestros o los ciudadanos están en los colegios. A ver, yo creo que un problema de toda la sociedad, de la educación, es que el cargo es que sea como es que. Por algo que nos incumbe a todos, es que a ellos no les incumbe, o a la gente que va arriba del colegio no les incumbe, el hecho de que el cargo se le caiga a los tichos. Yo creo que sí. ¿Cómo traer mil alumnos? ¿Bandos de familia y las provincias del coro van a esta escuela? ¿Y nosotros los guardamos esto? Si cae otro techo y le chupo huevo. ¿Lo entiendes? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!